La obesidad aumenta el riesgo de infecciones y es un factor que desencadena la formación de superbacterias resistentes antimicrobianos, en especial a los antibióticos. Por su abuso y uso incorrecto, alertó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por cada kilo de más en el cuerpo humano significa mayores riesgos contra la salud y el exceso de grasa e índice de masa corporal en personas obesas modifica la microbiana, bacterias naturales del cuerpo y baja las defensas, lo que incrementa la amenaza de infecciones. Las personas con peso excesivo están expuestas a dosis de antibióticos altas. Por otra parte, el excedente de grasa provoca que estos fármacos no se asimilen de manera correcta e incluso algunos antibióticos por su propia bioquímica se depositan más en el tejido adiposo, lo cual favorece que las infecciones se tornen cada vez más complicadas.